Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal las primeras cartas de Pokémon Espada y Escudo. Estas serán las de Skorpuni, Grookey y Sobel. Y también tenemos la de Zamacenta V en formato Jumbo. Vamos a ver esta caja de Grookey lo que contiene. Según pone aquí atrás, vendrá con estas tres cartas holográficas que hemos mencionado. La carta, bueno, de Zamacenta que también hemos visto. Un pin de Grookey. Cuatro sobres del juego de cartas de Pokémon. Y un código que sortearemos en este vídeo. ¡Vamos allá! La verdad es que tenía muchas ganas de abrir estas cajas ya que, bueno, los Pokémon de la nueva generación tienen muy muy buena pinta. Y podéis dejarme en comentarios cuál será vuestro inicial o cuál es vuestro inicial favorito. Yo la verdad es que aún no he visto las evoluciones, solo la de Sobel, que se filtró por lo que parece. Y creo que me quedaré con Sobel. Aunque bueno. Tal vez, al ver las evoluciones de los otros dos, cambio de idea. Ya le hemos quitado el plástico a la caja. Y por cierto, lo diré al principio del vídeo, ya que mañana sale el juego de espada y escudo, abriremos también mañana la otra caja, que sería la de Skor Bunny. Y bueno, la de Sobel me la guardo para dentro de una semana o así. Aparte de eso, el domingo abriremos el sarcófago dorado de lluvio para el que le guste. Y el lunes, por último, una caja de Magic the Gathering, el trono del Drain, que para el que no conozca este juego de cartas es mi favorito y está muy muy guay. Así que os recomiendo echarle un ojo. Bueno, ya lo tenemos todo preparado. Vamos a ver primero estas cartas promo. Serían la... vale. Sword and Shield número 1. Tendríamos aquí a Grookey. Después... vale. Esta es curiosa. Sería 31 de 202. De 202. Así que estas ilustraciones, estas dos, serán iguales que las que aparecerán en el primer set de espada y escudo. Muy guay. Y esta, en cambio, sería una carta promocional con la ilustración promocional. No sé si me he explicado mucho, pero bueno, vamos a echarles un vistazo. Aquí tenemos la primera. El efecto holográfico está muy muy guay. Es distinto... bueno, a Sol y Luna y a XI. Aquí lo tenemos. Muy muy guay, la verdad. Y Sobel. Con destructor y pistola agua. Después tendríamos el código. Que si lo queréis, solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo. Diciendo algo como quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida. El ganador aparecerá anunciado en la descripción del vídeo del próximo viernes. Pasamos a la carta Jumbo, que sería Zamacenta V. Por lo que parece, ya no serán EX ni GX. Serán cartas V las especiales, con 230 de vida. Tiene placaje Asalto, que hace de 130. Descarta una energía especial del Pokémon activo de tu rival. Muy muy guay. Y es la 139 de 202, según vemos aquí abajo. Y este, por cierto, será el símbolo de la primera edición de Pokémon Espada y Escudo. Creo yo. Todo esto son bastantes suposiciones, pero tiene bastante pinta de que será así. Dejamos este por aquí atrás. Vamos a ver el pin. Sería un mono bastante mono. Y dorado por detrás, como siempre. Por aquí se queda. Pasamos a los sobres, que tienen muy buena pinta. Será uno de Sol y Luna, bastante curioso. Dos de Eclipse Cósmico y uno de Vínculos Indestructibles. Empezaremos por la edición más antigua. Como solo son cuatro sobres, seguramente abriré un par más después de estos. Así que vamos allá. Enfocamos un poco mejor. Y empezamos. El primer sobre de oro. Un código. Cuatro hacia delante. Vale. Y empezamos con... Dartrix. Un Rathgate de Alola. Wishiwashi. Un Eevee. Stufull. Un Litten. Torquall. Un Jungus. Stufull otra vez. Creo que nos había salido ya. O tal vez no. Y la última será un... ¡Olé! Tauros GX Full Art. Empezamos muy muy bien la caja. Con 180 de vida. Tiene Furia y Cornada. Hubo un tiempo en el que se me conocía como el Señor de los Tauros. Porque cuando empezó Sol y Luna, todo lo que me salía era en Tauros GX. Pero la verdad es que Full Art no llegaron a salir muchos. Era más bien la versión normal. Así que... Aquí está. Vamos con vínculos indestructibles. Será difícil mantener este ritmo. Pero bueno. Un código. Tres hacia adelante y una afuera. Y empezamos con... Isla Polvorienta. Un Pyukumuku. Cristal Fuego. Un Doduo. Muy guay la ilustración. Poliwag. Un Spritzi. Un Benonaut. Un Benonaut. Un Benonaut. Un Benonaut. Esta carta la verdad es que no me suena tenerla. Pero bueno. Es posible que sí que me haya salido. Vaya hojazos que tiene. La vamos a dejar por aquí atrás. Estaría bien conseguir alguna carta GX de Eclipse Cósmico. Pero ya nos lo estamos poniendo muy muy difícil. Empezaremos por este por ejemplo. Un salto Bepi. Bueno. Estas creo que son las versiones. Las prevoluciones o formas Bb. De Clefair y Jigglypuff. Tres hacia adelante y una afuera. Y empezamos con... Goldak. Un Mento. Mimikyu. Un Snorunt. Koffing. Un Drillbur. Swirlix. Un Cricketoth. Swirl será la carta Reverse. Con 70 de vida y golpe cuerpo. Y la última del sobre será un... Golurk. Con 140 de vida. Tiene avalancha de rocas y puño de antigüedad. Que hace 160. Si tienes alguna carta de partidario en tu pila de escartes. Este ataque no hace nada. Así que... Bastante, bastante mal. Vale. Vamos allá. Último sobre de Eclipse Cósmico. Después, sin duda, abriremos un par más de Sol y Luna. Tres hacia adelante y uno fuera. Tres energías Hada seguidas. Empezamos con un... Cintia y... Cat... Catleya. Máxima potencia de Lilia. Una decisión de N. Muy curioso. Tres cartas infrecuentes y las tres de partidario. Un Chinchou. Cosmog. Un Pancham. Drillbur. Un Tangela. Pawniart. Y la última carta del sobre será un... Lanthorn. Gran Pokémon con 110 de vida. Es tipo eléctrico. Tiene la habilidad Luces Parpadeantes. Y el ataque de Torbellino Caudaloso. Se va a quedar por aquí. Y ahora sí que sí. Pasamos a los últimos sobres de hoy. Que por ejemplo, vamos a hacer Leyendas Luminosas. Estaba pensando en coger algunos de Sol y Luna, pero va a ser mejor ir a por esas cajas. Así me guardo los de Sol y Luna para un vídeo buscando la Ultra Ball Shiny. Y listo. Estas cajas las hemos abierto mil veces. Si queréis ver Leyendas Luminosas podéis echar un vistazo al canal. Porque es una de las mejores colecciones. Ya que contiene Pokémon Shiny. Y muchas otras cosas. Listo. Bueno, muchas otras cosas. Lo que mola de la edición es los Pokémon Shiny. Así que eso es lo que hay. Tenemos a Zoroark. Con 120 de vida. Es tipo siniestro. Lo hemos visto muchas veces en el canal. Con garra arrebatadora y presión trágica. Se va a quedar por aquí con las promo. El código que se lo llevará el ganador de esta semana. Se lleva el de la caja de Kruki y el de Zoroark. Por aquí se queda. Y vamos allá. Empezaremos por el sobre de Mew, por ejemplo. Ya que nos suele traer bastante suerte. Un código para vosotros. Si os sale algo interesante podéis dejármelo en comentarios. Y por cierto. Tendría que haberlo dicho antes. Pero este vídeo estará en estreno. Así que tenéis un chat en este lado. Para participar en el sorteo es en los comentarios de abajo. Porque el chat ese de ahí se borra cuando se acabe el estreno. Así que eso ya sabéis. Recuperación de energía. Un Scrafty. Superball. Un Croconau. Un Jinx. Luzle. Un Torracat. Todwell. Me encanta esta ilustración. No sé si por el sombreado que han hecho del árbol que tiene encima o que es. Pero mola mucho. Un Electrode como carta reverse. Y la última será un Zoroark GX. Muy muy guay. Con 210 de vida. Tiene intercambiar y paliza desenfrenada. El ataque GX es ilusionista GX. Muy muy guay. Tercera carta GX de hoy. Casi nada. Ya solo nos faltaría en el último sobre conseguir un Pokémon Shiny. Sería apertura redonda. Tercera carta GX de hoy. Vamos allá. Un código. Tres hacia delante y una afuera. Y empezamos con Incineroar. Un Venusur. Ultra Ball. Un Ekans. Pikachu. Otro Totodile. Bulbasaur también muy cute. Un Colette. Super Ball. Y la última carta de hoy será un... Ibeltal Hollow. Con 120 de vida. Tiene pasada de ataque y ala mortífera. Muy guay la ilustración. Y se queda por aquí. Vamos a hacer un repaso de las cartas más interesantes que nos han salido. En la apertura de hoy hemos conseguido un Zoroark promocional. También a Grookey. A Sobel y a Skorvani. Y como eran las cartas GX de Taulos GX Full Art. Zoroark GX. Y Venomoth GX. Esto ha sido todo. Si os ha gustado agradecería mucho un like. Y nos vemos mañana con más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!